Hola, Tres en Ruta Mega Followers. Hoy esta vez nos hemos venido a hacer una rutica de senderismo, hemos dejado aparcado la bici y nada, nos hemos venido aquí a Castellón, a Villahermosa del Río. Es un pueblito muy bonito que tenemos por allí, que luego si tenemos tiempo visitaremos. Y el recorrido que vamos a hacer es ascender por el río Carbó, es un pequeño riachuelo que nace ahí a los pies del Peñagolosa y acaba aquí en Villa del Río, es una fluente del Mijares. Y nada, a través de la ruta vamos a ver diferentes pozas y vamos a llegar a una cascada que es la Mar de Chula. Vamos a ir por este vallecito pequeñito que vamos por aquí, no sé si se ve muy bien. Y nada, nos vamos a poner a ello y vamos viendo cositas a medida que andamos. Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Vamos a ver si podemos hacer todo el camino bien porque como ha habido fuertes lluvias días atrás es fácil que encontremos aquí, por ejemplo, va a estar un poco más complicada de pasar. Nada con nada de otro mundo, tenemos piedritas. Pero puede que en algún tramo nos encontremos del río más crecido de lo normal. Así que vamos a ver si hay suerte. Y vamos pasando hasta donde queremos llegar. Pensamos que sí porque ya crecía es de esas lluvias y aunque el río crezca, poco a poco volverá a recuperar su causa habitual. Tampoco es un gran río. Así que esperamos que podamos llegar a la silla. Aquí tenemos un par de indicadores. La fuente del cura. Se da el camino a seguir. Y aquí la poza de los canceles barros. Vamos a hacer una pequeña poza. Y seguimos camino hasta la poza. Es muy bonita. Esto en veranito tiene que ser un lujo. Llegar aquí, crear una zambullida y seguir camino. Muy bonita. Y más el agua, súper clara. Aquí al lado está el Peñagorosa, que es el pico más alto de Castellón. Una montaña preciosa para estar andando y en bici. En bici arriba no nos dejan subir, pero se pueden hacer unas rutas muy bonitas alrededor. Y subir arriba es fundamental. Vamos, si eres el de vista y eres de la zona, tienes que subir al Peñagorosa. La gente esta es muy bonita. La verdad es que es fácil de transitar y bonita. La verdad es que el paisaje es precioso. aquí vemos la altura que hemos ido ganando. Vemos el río ahí. y empieza a estar bastante encasconado ya allá abajo. Una chulada de vistas. Y vamos a seguir camino por el senderete a ver si topamos con esa cascada. y vamos a seguir. y vamos a seguir adelante. y vamos a seguir adelante. Mirad, que riconcito más chulo. Fuente de la Higuera, aquí la tenemos. 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 Impresionante. Mirad, que preciosidad. Increíble, wow. Que bonito. Mirad, que preciosidad. Pues aquí estamos, arriba de la cascada. Por aquí va hacia abajo y cae donde estábamos antes. A ver si nos podemos asomar sin morir. Esto es reparadito. Hasta allá abajo. Ahí vemos las flechas que hemos ido subiendo, que pensaban que no llegaría. Entre los que han llegado ahí con las campeonas. Impresionante. Impresionante. No. 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 Gracias.